Por cada 100 mujeres quienes viven en la zona sur, 66 acudieron a la Caga Costarricense Seguro Social a realizarse el Papa Nicolau. La intención es llegar hasta un 100% de cobertura, por ello motivan a todas las mujeres a practicarse el examen una vez al año, si ya han tenido vida sexual. Incentivar a toda la población femenina que tenga relaciones sexuales a que una vez al año mínimo se realice el Papa Nicolau o la citología vaginal, según la normativa que tiene la institución como Caja Costarricense del Seguro Social, se dice que debe ser una vez cada año. Es importante realizarlo porque hay una asociación directa entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cervix. Entre más jóvenes comiencen con este examen se podrán detectar enfermedades y así se podrían tratar a tiempo. Quiere decir que si uno se infecta al inicio de las relaciones sexuales, entre mayor o más precoz sea el inicio de las relaciones sexuales, usted mayor exposición va a tener a este virus del papiloma, siempre y cuando tenga múltiples parejas sexuales. O sea, lo que busca con esto o lo que buscamos con esto es incentivar a las chicas que vayan a hacerse el Papa Nicolau cuando tengan múltiples parejas sexuales para que de esta manera tengan un tratamiento adecuado, oportuno y de esta manera ellas puedan resolver su problemática y no después sea más pajar. Según el plan de desarrollo al año 2018 se tenía que poseer una cobertura de un 50% y ya esa cifra fue superada. Bueno, más o menos en la región actualmente el plan nacional de desarrollo que es la política pública del gobierno durante el 2014 y el 2018 tenía como un indicador de, por así decirlo, el resultado o indicador que teníamos que cumplir que era que al 2018 teníamos que tener una cobertura de Papa Nicolau del 50% en la población de 35 años a más de 65 años. ¿Por qué en esta población de 35 a más de 65 años? Normalmente el porcentaje mayor de lesiones malignas que llegan a cáncer se encuentran por arriba de las personas mayores de 35 años. La mayor atención se da en pacientes mayores a los 35 años. A la agenda que tiene la institución o a los programas que tiene la institución es llegar a un 90% de cobertura como en los países desarrollados. O sea, hablar de que cada 100 personas, de cada 100 señoras, 90 señoras tengan el Papa Nicolau realizado y de forma oportuna. Luego eso sería en pacientes de 35 a 65 años. Hay en las pacientes o en las usuarias de mayores de 15 hasta los 35 años. ¿Por qué es que no es que no le ponemos atención? Sí les ponemos atención, pero el porcentaje de lesiones que se presentan en el cuello uterino o en el cervix durante estas edades tiende a, ¿cómo se llama?, a cicatrizar o a recuperarse por sí sola o algún tratamiento básico y sencillo, ¿verdad? Las acciones no terminan pues la intención es que cada día sean más las mujeres quienes acudan al médico para evitar lesiones en el útero. ¡Gracias!